¡Aplausos! Recuérdame Recuérdame Cuando apartan y no regresan nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se fundan y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan En tus brazos Y que seas invisible Para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote A los ojos Atendo y a tu mirada Recuérdame Amándote Esperándote Esperándome Tranquilá Si se pone sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada En tu piel ¡El aplauso! ¡El aplauso!